Bueno, y es una situación compleja porque, por supuesto, los responsables de lo que les está pasando a estos rehenes jamás fueron los que secuestraron, entraron a matar ese 7 de octubre y se llevaron a tanta gente como rehén y han tenido a todas estas personas en cautiverio. Pero jamás está diciendo, lamentablemente, murieron como consecuencia del ataque aéreo israelí, más allá de que está clara la primera responsabilidad de quien es, obviamente genera o puede generar muchas críticas también en Israel al conocerse esta información hacia el gobierno de Netanyahu, porque si quizás hubiese negociado de otra manera y no con la ofensiva, bueno, nada, la verdad es que hay mucha polémica, hay muchas idas y vueltas, lo único es que esta información que ha dado el grupo terrorista todavía no fue ratificada, no hay pruebas de eso todavía. Dios quiera que así sea. Bueno, mientras tanto estamos mostrando las imágenes de lo que ha sido, por lo menos hasta este minuto, la última jornada de cese al fuego en la franja de Gaza, y ojalá que no, pero esta es la última entrega de personas secuestradas, 16 de distintas nacionalidades, también cuando se habla de israelíes también hay rusos, con doble nacionalidad, pero les digo que en este momento se está negociando la posibilidad de la extensión del cese al fuego, porque esto está terminando ya en las próximas horas. Acá el tema es que el grupo terrorista jamás está pidiendo a cambio de la liberación de los soldados, la liberación de todos los presos que tienen en las cárceles israelíes. Jamás está diciendo que por ahora no está de acuerdo a continuar este cese al fuego en las condiciones que le está dando Israel. Imagínense, esto va a contrarreloj, negociaciones muy complejas, muy difíciles, con muchos países negociando, y con aliados de Israel como Estados Unidos que están presionando cada vez más al primer ministro Netanyahu, cada vez más disconformes con la política de Netanyahu en la Franja de Gaza.